¿Cómo están? Yo soy Ramón Valdés y bueno, muchas gracias a toda la gente de Puebla que vino a apoyarnos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy venimos a la 420, número 210 y venimos buscando a Guillermo Carreto que nos hizo la invitación para venir a grabar acá. Vamos a ver qué figuras encontramos. Aprovecho para decirles que vean los videos del Parque del Mariachi, la Casona Crazy y también el Jardín del Arte, que también tienen reuniones así de coleccionismo. Pues vamos hacia allá adentro. Aquí está Wolverine. Buena exposición. Encontramos un poco de Marvel Legends. Miren, aquí podemos ver a Wolverine. ¿Cómo se llama tu puesto? Ah, mira, se llama, bueno, el stand se llama Scannor Toys. ¿Así te podemos encontrar en Facebook? Me encuentran en, bueno, en Facebook me encuentran como Scannor GC. Así aparece el Facebook. ¿Y si nos quisieras decir qué es lo que traes? Pues mira, traigo de todo un poco. Traigo lo que son Marvel Legends, traigo de DC, de CH Figuarts, incluso un poco de los Amos del Universo. Bueno, y de Disney. Es ya un poco de lo que me queda. Perfecto. ¿Y se ponen cada ocho días o cómo está la dinámica aquí? De hecho, la dinámica aquí es que hacen el evento cada dos o tres meses. Entonces, este, pagas tu mesa, vienes a tu stand y te dan chance de las diez de la mañana hasta las ocho de la noche. Oh, están de diez a ocho. Ok, perfecto. ¿Y en qué página podemos ver esta publicación? Ah, de hecho, está Toy Collector. Así se llama, Toy Collector y ya aparece todo esto. Ok, bueno, muchas gracias. Tres buenas piezas. No, no, no. No, no. No, no. Mucho luchadocito por acá ¿Y aquí de quién es el puesto? Sí, a tus órdenes Mira, mi nombre es Joaquín Zip Y somos originarios del estado de Puebla Y pues bueno, invitamos a la gente Que se acerca a nuestro stand A conocer lo que es la historia de la lucha libre Tenemos de los álbumes Que constan de la época de los 40, 60 Hasta los 70, 80 y 90 Originales y réplicas Ok, ¿Y tiene página en Facebook Para que lo puedan seguir? Sí, mira, me pueden encontrar Como Leon Zip Y Facebook Ok, perfecto ¿Y si nos pudiera decir los costos? Por ejemplo, la de El santo con Blue Demon Sí, mira, prácticamente acá Tenemos una pieza única Realizada por nosotros mismos Esta pieza la vamos moldeando a base de calor Está firmada por incluso Blue Demon Jr. Y el costo de esta pieza está en 750 Ok Ok Oh, pues muy bonita pieza, ¿eh? Felicidades Gracias, camarita, lo agradezco Luchadores que son desde los 50 De la época de los 70 Con estos tres Y ya posteriormente Los juguetes ochenteros Después sale el molde original De la época de los 70 Y el molde clásico Y el molde clásico Y prácticamente es la réplica De la original Y tenemos también en resina Que es el molde japonés Y el molde prácticamente estilo santo Y también tenemos lo que te comentaba Álbumes de todas las épocas De la lucha libre Tanto originales como réplicas Y pues bueno Invitamos a la gente Que conozca la historia De la lucha libre Gracias a nuestro stand Y pues con gusto Les damos una pequeña información Acerca sobre la lucha libre Me imagino que usted Es coleccionista de lucha libre Sí, prácticamente Tengo cerca de 23 años Coleccionando cosas de lucha libre Entre ellos, pues bueno Álbumes Que tengo aproximadamente 94 álbumes llenos Que he recolectado de todas partes De la república Y pues bueno Es mi pasión la lucha libre Esta pregunta se la has hecho A otros coleccionistas ¿En algún momento nos dejaría Entrar a su casa A grabar su colección? Sí, claro Con gusto Sería cuestión de ponernos de acuerdo Y con gusto pues Les presentaría yo parte De lo que tengo en casa Como coleccionista Ok, pues vamos a esperarlo con ansias Porque sí Se ve que sabe mucho del tema Te lo agradezco mucho Y pues realmente hay personas Que se dedican a esto Al coleccionismo de la lucha libre Y pues te puedo informar Dos o tres personas Que saben mucho más Que yo todavía Pero pues gracias Por la entrevista Y pues esperamos Y bueno amigos Como pueden ver Miren Todo el stand aquí Hay que estar pendientes Cada tres meses Se realiza Esta convención Miren Bastantes expositores Las tenemos acá Encuentran piezas vintage De Hot Wheels Marvel Legends Piezas de He-Man Dragon Ball Kimetsu no Yaiba Miren Así se vive esta convención acá Y en este momento Se está llevando a cabo Una subasta Hasta allá al fondo Está de lejos Y la iluminación No es muy buena Pero miren Hasta allá arriba Están realizando Las subastas Nos vemos el puesto Del buen amigo Guillermo Carreto Pero hoy no está Hoy está su ¿Qué es? Victor Vallejo Aquí estamos Somos parientes Somos primos De Guillermo Nomás que ahorita Anda por ahí Dando la vuelta Me imagino Que anda dándole La colección Y miren Aquí trajeron Nuevas piezas Como saben Los encontramos En el parque De Xonaca Igual ya hicimos Un video Con su primo De su colección Ayer los encontramos En la exposición Que me hizo No llega Y ahorita Venimos a su puesto Vamos a hacer Unas tomas De lo que trae Pues miren Aquí en el puesto Volvemos a encontrar Ah mira Ahora trajeron Aquí a Mil y Goku Miren Más figuritas De Dragon Ball Aquí tenemos A One Piece Y les he dado Un poco De Demon Slayer Tenemos Tenemos a Las Lunas Y al Líder Igual tenemos Aquí A Naruto Vean Perfecto Y tenemos A Sasuke Un poquito De todo Aquí está variado También encontramos Lo que son Caballeros Del Zodiaco Vean Excelente Un Luffy Después de comer Un poquito También Encontramos De Sailor Moon Pikachu Y también Un poco De Fantasía Miren Ya tenemos Acá Tenemos a Rapunzel A ver aquí Que nos explique Ambar Acá está Rapunzel Acá está Yasmin Acá está ¿Cómo se llama? Blancanieves Y otro poco más Y se ve que ya vendieron Porque ya no encontramos Ni a Sasuke Ni a Zenitsu Pero miren Aquí está El buen Inosuke Miren Y aquí hay más Piecesitas Pequeñas Lo que no nos llegó En AliExpress Yo estoy muy enojado Porque no me llegó Estuve esperando Tres meses Me marcaron Que ya había sido enviado Y nunca me llegó la pieza No compren en AliExpress Por favor Y bueno Al parecer Ya llegó El amigo Guillermo Y miren También trajeron Un poco de capas Acá atrás Y vean Vean Esta Buena Ahí está Rengoku Ayer vimos A varios Así vestidos Creo que ahorita Es la sensación Este pilar Bueno el amigo Guillermo Nos hizo favor De Venir aquí Entrevistar A una actriz Yo no conozco Pero yo creo que Esta sección Se la vamos a dejar Al buen amigo Guillermo Ella es actriz Es Lorena Enriquez Ha trabajado en teatro En cine Como locutora Este Si tiene Unas que dos Tres películas Mira De sorpresa Te podemos 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 entrevistarlo A él Ok Es un canal De Yerfi De Puebla Como están Yo soy Ramón Valdés Y bueno Muchas gracias A toda Toda la gente De Puebla Que vino A apoyarnos Venimos a promocionar Nuestra película Salto a la vida Que ya estará En todos los cines A partir del 15 de septiembre En todos los cines De México Salto a la vida Es una película Muy bonita Muy motivadora Muy inspiradora Así es que Tienen que verla Es una historia Real Basada en un hecho Real De Toni Una mujer Esparacaidista Del ejército Mexicano Que salió adelante Después de un accidente Muy fuerte En su vida Que quedó con una Cuadraplegia En silla de ruedas Y aún así salió Adelante Le echó muchas ganas Y Logró salir adelante Con sus hijos Con su familia En su vida Y gracias a ella Hay una institución Muy importante Que le da trabajo A mucha gente Que tiene alguna discapacidad Así es que Esta historia Nos costó hacerla Casi 10 años Por muchos obstáculos Que teníamos Y también nosotros Saltamos a la vida Como es la película Salto a la vida Así es que Salten a la vida En todo lo que se propongan Echen de ganas Aunque les digan que no A nosotros nos dijeron Que no muchas veces Y miren aquí estamos Gracias a toda la gente Saludos a todos Ramón Valdés Gracias Ramón Por haber superado Con nosotros Gracias Bueno y ahora nos Queremos ver Si la actriz Nos va a dar Si la actriz Lorena Enríquez Nos va a dar Una entrevista Lorena Te podemos entrevistar Para un canal De tradición Hola amigos Para el canal Del rol de César Estamos entrevistando A la actriz Lorena Enríquez Que gentilmente Accedió a darnos Unas palabras Yo la conozco Como actriz de televisión Actriz de teatro Y esta película Pues no me la voy a perder Este 15 de septiembre Hay que apoyar El cine mexicano Se hace buen cine mexicano Nada más Hay que buscarlo Y verlo Es todo lo que necesitamos Lorena ¿Cómo te has sentido En Puebla? ¿Qué te pareció el evento? Encantaba La verdad es que El recibimiento El público divino Felices de poder Iniciar Dar el banderazo Digamos De la promoción De este El tour de prensa El tour de promoción De salto a la vida Pues inició aquí En Puebla Y estoy súper contenta Por el recibimiento ¿Qué te pareció el evento? Increíble Me encantó La verdad es que No he tenido mucha oportunidad De darme vuelta Pero cuando llegué Vi Se me hizo algo Padrísimo Entonces pues Ojalá ahorita que termine Ya me voy a dar Otra vueltecita Pero qué padre Que hagan algo así ¿Es fan de alguna serie? De algún cómic? De algún anime? Pues me encanta Spider-Man Yo creo que es uno De los personajes Que más me gusta Se me hace un personaje Muy real Este Se me hace un personaje Bien bonito De un muchacho Este Tímido ¿No? Y yo creo que siempre Este Este personaje Como chiquito Que se hace grande Es algo bien bonito Porque es un poco Como lo que representamos De salto a la vida ¿No? Una mujer Este Pues ama de casa Y como de repente Algo crece dentro de ella Y explota ¿No? Y por eso me gusta Muchos padres Más interesantes El personaje bien bonito Ah, qué bueno De verdad Agradecemos mucho Tus palabras para el canal No, muchas gracias 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 En esta sección Se la dejamos Al buen amigo Guillermo Porque pues él Conoce más Sobre estos temas Y pues buena entrevista Que se ha aventado Pues yo Con la ayuda Que he recibido De César Lo único que tengo que hacer Es retribuirle Lo que nos ha ayudado Entonces sigan viendo El canal De verdad Buen contenido Hay muchas cosas Que ven en este canal Pistas para divertirse Pistas de dónde ir Pistas de lugares Dónde visitar Y divertirse Síganlo De verdad Se la van a pasar Muy bien Y van a tener Buenos consejos Para venir Y bueno Por fallas técnicas No pudimos tener Una conversación Pero aquí se aventó Una plática Con uno de los actores Sí, este cuate Este cuate es Valdez Es buen actor Yo lo he visto En otras películas Y estábamos discutiendo Sobre la necesidad De buscar buenos argumentos Para el cine No necesitamos Efectos especiales Buenos argumentos Es todo lo que necesitamos Vayan a ver la película Salto a la vida Vienen a promocionarse aquí Entrevistamos a la actriz Entrevistamos a los actores A lo mejor Tenemos oportunidad En un rato De entrevistar al director Yo creo que va a ser algo Muy, muy, muy bueno Que vayamos Y apoyemos al cine mexicano Pues perfecto A ver si no nos falla La cámara Que nos está fallando Quien sabe por qué Y vamos a ver Si podemos entrevistar Al director Pues ahora El nervioso soy yo Porque en mi vida Había entrevistado Un director de cine Es uno de mis sueños Haber sido director de cine Pero hoy se me va a cumplir Estamos con el nuevo director Raúl P. Que nos dirigió Esta película Cuéntanos Fue difícil Hacer esta película Mira Cada película Es un reto diferente Te enfrentas A diferentes cosas Salto en la vida Me enfrenta a mí A contar la historia De Mariantoneta Soy una persona Que está viva Y es una gran responsabilidad Ser acertado Y contar con dignidad La vida de Tony Y de sus hijos Y de los involucrados Alrededor Y la cuestión militar Pues sí Fue todo un reto Porque el ejercicio Tuvo a bien Darme a mí Un curso De camarógrafo De combate Para poder filmar Todas las escenas Que hicimos Porque la mayoría Pues hay mucha violencia Aérea Porque de repente Volábamos en un avión Casa C295 Y a 2800 pies de altura Se abría la cola Entonces se descompresuraba El avión Y entonces Sentías que se divide Y los seguidores Tranquila No te va a pasar nada Entonces Todas estas pruebas Volar en helicópteros Abierto A 16000 pies de altura Fue una experiencia Impresionante para mí Porque aparte de director También soy fotógrafo Entonces yo hice Toda la fotografía De la película Entonces yo tuve Que estar involucrado En todo lo que se ve Cada toma Fue hecha Por un servidor Y en manos De muchos De los soldados De la brigada De fusilos Paracaidistas Que traían Las diferentes cámaras Para los vuelos O donde yo no podía controlar Ellos traían cascos Traían pecheras Traían en las botas Traían en todos lados Para poder captar Todas las imágenes Que se filmaron En la película Amigos Para que vean Que hacer cine En este país Es todo un reto Y hay que prepararse Demasiado Porque no nada más Es decir Cámara de acción Hay toda una historia Atrás Y eso es lo más Más interesante Mi admiración Por haber hecho eso De verdad La historia ¿Cómo la conseguiste? Platicábamos De que No podemos competir Con efectos especiales Con grandes producciones Pero sí podemos competir Con buenas historias Fíjate que El director De una De un estudio Muy grande Que es Sony Pictures Vio la película Y nos dijo Es impresionante Que hayan hecho Una película Sin que tuviera Efectos especiales De este tamaño De esta magnitud Es increíble Y nos habló De lo merecido Que tenemos Los diferentes premios Que ha tenido la película En festivales A nivel mundial Hemos ganado Mejor película En el Stand Up Film Festival De Hollywood Ganamos El Baja California International Film Festival Como mejor película Premio del El Jurado Este Hemos ganado Ahorita No podemos hablar mucho Vienen los premios Ariel Y estamos allá adentro Ojalá Y el martes Que entra Estemos dominados A algo Este Vienen las palmas de oro Vienen varias cosas Para la película Pero lo más interesante Es que El 15 de septiembre Salimos a cines De toda la república De verdad Que admiración De verdad Es importante amigos Que apoyemos la película Se hace buen cine En México Y para que se haga Mejor cine todavía Necesitamos apoyarlo Te agradezco mucho Tus palabras Gracias Gracias a ustedes Gracias a tu audiencia Muchas gracias por venir Es la audiencia La audiencia del canal Este El road de César Es un canal César Gracias por el paro Bueno ¿Sabes qué? Busquen el trailer Véanlo Ustedes mismos Por favor En el canal Compártanlo Si ustedes no la ven La película No va a tener éxito Esta es una película Que va a tener éxito Solamente si la gente la ve Claro Así que ya oyeron amigos Necesitamos ver cine mexicano Y por vía de mientras El 15 tenemos que ver Salto a la vida Créanme que es una película Que yo creo que vale la pena Si Nada más por el simple hecho De todo el esfuerzo Que implica Así de sencillo Te agradezco mucho Gracias a ti Gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Muchos Nos vemos hace rato Acá a entrevistar A los actores De la película Salto a la vida Se va a cenar El 15 de septiembre Nos hace su favor El buen amigo Guillermo De entrevistar Porque ustedes Saben más de películas Y pues Le dejamos a él Estas entrevistas Muy buena disposición De los actores Se costaron bastante bien Y el director Ni se diga Pues si Ya saben Vengan a ver Salto a la vida A los organizadores A mayor A mayor A mayor Recorrido Nosotros Que nosotros Ya vimos por acá Más cosas Vamos para allá Pues miren Encontramos una de las piezas Más buscadas Un Volkswagen Red Edition Estoy tentado No sé si nos los llevemos Aquí lo encontramos En 300 pesos Pero pues yo creo Que podría bajar Y miren Trae muy muy buenas piezas Igual trae un Volkswagen Samac De este lado Miren Perfecto Pues vamos a ponerlo acá Los micro machine Mira Mira con estas jugaba yo Cuando era niño Miren vean Están muy 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 bien Están muy muy bien las figuritas Pues no sé Yo creo que por el recuerdo De la infancia Estaré viendo uno de estos Oh miren esta motito 40 pesos Esta motito Miren Chula pieza Pues bueno Ya subimos al stand Aquí en este momento Hay Una exhibición De Playmobil Y vamos a ver Que encontramos Ambar ya quedó impactada Con la casa De Playmobil Miren Muy bonita pieza Yo quería Si Ángela ya se había controlado Miren aquí Encontramos más figuritas De Playmobil Vean este set Aquí la están pasando Bien Con la carnita Muy 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 bonita Colección Vamos a seguir De este lado Miren Más figuritas De Playmobil De este lado Les digo Que Scooby-Doo Nos persigue Otra vez La máquina Del misterio Y bueno Si Ángela Ya se había calmado Creo que aquí Se está emocionando Nuevamente ¿Verdad? Mira vamos a ver Que encontramos De este lado Muy bonitas piezas Vean Encontramos aquí Piezas sueltas Por si les hace Y miren Una estación De policías Acá De este lado Encontramos La Family Fun El Playmobil White Light Y pues También hay una comunidad Muy muy grande Que colecciona Playmobil No solamente Como nosotros Hot Wheels Miren Oh miren De este lado Encontramos a Fred De este lado Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí tenemos otro azulito. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? ¿Veis? También este. Te imagino que venían en un paquetito. Lo que es este y este venían juntos en un paquetito. Están enteritos. Los míos pues fueron jugados y... Mucho amor. Se desaparecieron. Vean. 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 Otro. Vean. 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 También tuve a Tengshin Han. Aquí estoy encontrando todo lo que tuve. Pues sí, miren. Más quesas por acá. Oh, los tres cilindros. Qué recuerdo trajo esto. Anduvimos haciendo el recorrido y encontramos esta motita, vean. 150 y pues vamos a pasar a pagar. Como les digo yo, pues sí estuvo bueno el recorrido. Pero miren, ya salió la chida aquí. Como dijeron en otros canales, o la chuleta. Para mí son las joyitas. Después de habernos metido a la convención, sí estuvo cardíaca, mucha gente, mucho movimiento, muchas dinámicas. Igual, si vienen con niños, pues se alteran mucho. Pero pues sí, nos gustó. Miren, aquí está la página Toy Collecto. Y todo lo que hubo este día. De este lado tenemos a Lina. Su experiencia, que ella nos las narre. Mi experiencia, no vengan con niños porque los sacan. Hace mucho calor adentro. Y pues sí, para que disfruten con tiempo, vengan solos. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.